¿Qué es la presidenta? ¿Cómo sirve? Pues que lo cambie. En campaña dijo que ella quería mucho a los perros, ¿no? Y que iba a hacer no sé cuántas cosas por los perros. Bueno, pues ahí están las caudillas de perro. Ese recurso, ¿hacia dónde se va a destinar? Eso fue lo último que se tocó en la mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda y a partir de enero lo vamos a empezar a llevar a cabo, para darle seguimiento y poderles decir el recurso que entre por el tema de ambulantajes, a dónde se va a destinar y cuánto ingresó mes con mes.